Muy buenas notas y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a memes muy random parte 244 y bueno pues es que Newtroll ha subido un vídeo hace pues un día así que vamos a ver unos ricos memes a reinos un poco juntos y a disfrutar que son dos días vamos allá no olvidéis suscribiros que es gratis hola mi gente hermosa youtube como están bien bueno me chupo un huevo sinceramente si te crees muy gracioso si te suscribes a mi canal y activa la campanita ya mismo te va a crecer tres centímetros el nepe y si somos 3 centímetros la tetation la tetation y si comentas 13 mañana te vas a despertar con un mensaje de tu crush esta cosa es real hijo amor si un día soy famoso no vas a firmar tetas y una fama quiere que le firme las tetas esto es lo divertido de la vida wey si no te hablo en media hora manda la policía a esta ubicación jugando con tinder otra vez los tiempos son difíciles situaciones extremas requieren medidas extremas amor te quiero coger que vulgar eres de la mano para llevarte a un lugar hermoso qué lindo a dónde vamos a coger al vino vino y a tu culo mi pepino déjeme estrechar su mano de cual una consulta amigo como se llama la agustación que te hace ver como mujer free fashion cuando alguien sube 1737 millones 362 mil 882 historias al día si ya te hemos visto lauris adiós abuelo bienvenido abuelo es el grupo de la familia vete a la mierda ya les estoy agarrando la onda cuando las mujeres usan el filtro de hombre y sienten el poder de la fidelidad ya 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 es un poder fascinante no puedo creer que tenga tanto poder la verdad no acostumbro a fiar pero se ve que eres de paz y si no no había otra manera vos sabés que estaba estudiando inglés y confundí el presente simple con un futuro con vos bebé cuál es tu talento hermano es el poeta las pibas de 12 quisiera ser pirata no pero ni la plata sino por el tesoro que tienes entre las patas años antes las pibas de 12 años ahora le gusta sentirse mala tiene un tubo en la sala mia califa ha publicado en su cuenta oficial una petición para que las personas la firmen mia califa quién es eso para borrarlos tú me diste alegría y yo te daré tu libertad hoy saldré mi deuda para qué quieres un pc de medio millón de dólares yo sale chape hola mami son mi primo man te encantaría este lugar es la disneylandia de los degenerados en el barrio norteño cinco minutos después hijo tengo una pregunta porque cuando entro a tu cuarto siempre te veo mirando el fondo de pantalla no lo entenderías porque será chico no porque será cosas de hombre subasta la esmeralda más grande del mundo ofrezco un millón doscientos mil dólares 1.5 millón 7 millones por 10 yo saliendo a la calle sin camisa wow mis vecinas me parece delicioso esto me prende tengo una duda qué nombre tiene el puntito de la letra i real academia española recibe el nombre de punto de la ese es bastante descriptivo no me mata tu prejuicio sí le dio prejuicio no amigo no cuenta algo inocente que creía de niño empiezo yo yo pensaba que los niños con los que me juntaba siempre iban a ser mis mejores amigos hasta grandes pero crecimos y uno de ellos me atracó eso es parte de crecer cuando el gracioso del curso me pasó algo parecido cuando pasamos al último año de la primaria las chicas ay amiga por fin pasamos al último año de primaria que emoción soy los panas cuando me mandan mensajes en plena paja cuando inviertes 10 dólares en criptomonedas y ya tienes 11 dólares cuando sales del supermercado sin haber comprado nada lo chaval estoy más tenso que doraemon en un control de aduanas hijos de personas en la cuarentena hola soy germán se imaginan chicos seríamos tan felices feministas cuando se enteran que luchan por la igualdad y no por la igual mom que meme de mie lo acabo de pillar me ha costado un rato qué hace buen día precio de este espejo por favor hola buenos días un gusto saludarle miércoles ah no no está caro está muy caro mi mamá qué bonitas horas de llegar yo bien pedo fingiendo ser un refrigerador qué pedo amigo mi amigo ya me llegó el iphone que me pedí por mercado libre el iphone fino señores aceptame o hackeo tu cuenta confirmar chico no no confirmadísimo ahora son amigos no tengo elección mi madre en verano vamos súbete al coche que tampoco está tan caliente el coche uff uff qué caliente amigo profesora se enfada con alumno por venir a su casa molesto por malas notas esto no es un vídeo de esos pobrecito chico pobrecito no no pobrecito chico no creo que sé que va a pasar creo que sé que va a pasar cuando lees un mensaje de eso si tu madre está comprando en el súper de al lado acepta salir conmigo yo en la cita cuando te acabas de despertar y vas a hacer pis joder hostia tío la puntería no la llevó nada fina tío mira se parece a vos una zorra calienta huevos coño mujer embarazada qué hermoso se ve mi bebé el ultrasonido sabes que las empatadas van a estar buenas cuando la que cocina tiene así el brazo es verdad amigo es verdad eso es verdad eso es verdad eso es verdad hijo qué pasa ma xd qué significa xd significa por dios ah qué me ibas a decir tu papá falleció xd donde las dan las toman después de que tu abuelo terminó de cagar hostias no entréis el mayor sueño era jugar este juego ya ves molaría un montón jugar algo así compraba dinamita pero no comida las pibas este audio es súper machista soy los cabros hace tiempo que mi corazón no se enamora pero sigo buscando una mujer que es encantadora que me diga que me quiere que me ama y que me adora cuando por fin conoces a tu cibernovia corre, corre, corre yo en mi boda en la boda de mi hermana basta chico, basta aaaah norteño, ¿no? ya entiendo te encantaría este lugar es la disneylandia de los degenerados lo están digo rápido esta vez, ¿eh? mi amigo me pide que juegue con él yo ahorita no puedo, wey su estado dos minutos después no hay amigos, solo conocidos empecé de la escuela con un mega de internet yo con 6 años videos de goku mi mamá suelta la mano en el super yo todo un macho llora mientras grita como es por no ser shampoo como yo lo siento mi amigo construye algo sencillo para pasar la primera noche yo todo un ctm no hay nadie yo preguntándole a la chica que me gusta si quiere quedar conmigo ella de hecho este fin de semana si tengo tiempo es que este fin de semana no voy a tener tiempo pero para el próximo fin de semana tampoco voy a tener tiempo para el próximo fin de semana tampoco voy a tener tiempo pero para el próximo fin de semana es decir para el último fin de semana de abril Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo, adiós Gracias por ver el video